Amigos taxistas, ¿qué documentación debemos presentar durante una acción de fiscalización en Lima y Callao? Licencia de conducir física o electrónica A2A, SOAT o CAT, Certificado de Inspección Técnica Vehicular, Autorización de Servicio, Habilitación Vehicular o TUC, Credencial de Conductor. Ten en cuenta que todos estos documentos deben estar vigentes al momento de la inspección. Y listo, con todos estos documentos nosotros ya podemos manejar sin preocupaciones.